Bueno, como este panel, gracias a Dios, tiene integrante que todo el mundo se la juega aquí, yo quiero que presten atención a la pregunta, sobre todo, sobre todo los más concentrados, que les presten atención a lo que yo voy a preguntar, los que más concentrados están. Vamos a hacer un listado aquí responsable, responsable el listado. Yo quiero que aquí en este programa, en este bloque, ennumeremos los cinco artistas que dominan cada género en República Dominicana. Paso a explicar, si usted menciona bachata, usted piensa en cinco bachatas, si usted piensa en merengue, en una persona, si tú piensas en merengueros o en merengue, tú piensas en una figura, en músico urbano, en una figura, en salsa en una figura y en balada en una figura. Arranco con Yelida Mejía. Salsa es Gillo Zarante, lo demás que se acuesten. Salsa es Gillo Zarante. Se acuesten a dormir. En el género, el alfa. Ok, perdón, perdón. Si se menciona salsa, el sinónimo sería? Gillo Zarante. Gillo Zarante, bien. Música urbana. El alfa. El alfa. Lo demás que se acuesten. Merengue. Merengue. Coño, que hay muy buenas. Creo que ahí es que menos de acuerdo vamos a estar. Yo tengo un listadito aquí. Como el merengue no está en su momento, como que a uno no le llega un nombre que te diga, bueno, rompe. Aún fue eso. Bueno, vamos a decir omega. Omega. Sí, el merengue de este tiempo. Bachata. Raulín. Raulín. Óyeme, Raulín. Te voy a decir dos y alto. No, no, por favor. Raulín. 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 Y balada. O brazo. ¿Qué es eso? Guasón. Es lo mismo todo. Brazo. Brazo. Guasón. Ok. Entonces paso con José Ángel. Pregúntame el género. Ok. Entonces arrancamos. Merengue. Héctor Acosta. Héctor Acosta, merengue. Héctor Hinton. Yo discutía con Cachobi, con relación al merengue y a Héctor Acosta, y es que la dualidad que él ha tenido con la bachata, quizá lo desliga un poco de la exclusividad con el merengue, porque de hecho él cuando hace una gira, el Torito ha contratado más por su pegada en bachata que por la pegada en merengue, pero hay que decir a favor del Torito que es un tipo que más tiene la esencia. No, y que ese tipo, tú puedes contratarlo en ranchera o en balada y él va con su banda de merengue, porque es lo que exporta el merengue. Merengue, entonces. En merengue, Héctor Acosta, el Torito. Bachata. Bachata, Zacarías Ferreira. Zacarías. Vámonos entonces con balada. O a sombra soban. En urbano. En urbano me voy con Rochi RD. Rochi. Y entonces ya en salsa. En salsa indiscutiblemente el número uno, Gillo Zarante. Perfecto. Amelia, ¿tú qué sabes? De calle. Dale. Vámonos, merengue. Rubi Pérez. Rubi Pérez. Pregunto otra vez. Amelia y merengue. Rubi Pérez. No, es que está bajito. Para mí, mi gusto. Para ti. No es del género de ahora, pero para mí merengue es... Merengue, Rubi Pérez. Hay que respetarlo. Bachata. Para mí. Anthony Santos. Bachata, Anthony Santos. Balada. Guaso, guaso, va. No es así. Guaso, brazo, va. Y guaso, guaso, va. No sé, esa vaina. Guaso, guaso. Guaso, qué sé yo. El mismo guaso. Ay, ahorita me acaba. Que él enamoraba a una de aquí del panel. Cállate. Cállate, Rubi Pérez. Mira, él está bien. Cállate. Está haciendo una villa de la mañana. Claro, porque él no da esta cotorra, sí. Pero tiene una villa grande. Oye, ¿y quién te envía? Él tiene una villa grandota. ¿Y quién te envía, muchachos? La impresiona a ustedes con villa. Muchachos. Tú eres una de esas. Muchachos. Pero hace rato. A ti te marean con una villa. Pero ven acá, Rubi. Yo que me sé etapa de mi vida, de por Dios. De villa y de esa vaina. Tú sabes lo que yo ranie. En villa. Y amanecía hoy en una y en otro día. Cuando menciono lo de la villa. No, me bañaba primero. Que hay mucha gente del medio que gana dinero y no hace inversiones. A él hay que reconocerle que está invirtiendo en mi inmueble. Oye, a ella le gusta. De guaso, ¿qué te gusta la villa? Urbano. Urbano. Don Miguelo. Don Miguelo Urbano. ¿Y Salsa? Gillo. Ok. O sea que... Me falta bachata. Yo lo dije. Ah, lo dije todo ya. Tú dijiste Anthony Santos. Tú, aquí, ahora. Ah, pero perdón, mi amor. Porque no me acordaba. ¿Y usted, señor Castillo? Vámonos con bachata. Bachata Zacarías. Bachata Zacarías. ¿Lleva dos Zacarías? Sí. Gillo tres. Tú dijiste Zacarías uno también. Zacarías lleva dos. Raulín una. Bachata y Anthony Santos una. Sabroso. Merengue. Ahí es el problema. Sergio Vargas. Sergio Vargas. Para mí Sergio es merengue. Es merengue. Está variado. Señora, la gente puede llamar y opinar. Ahora le toca a ustedes, luego de que Tommy concluya, Mariachi y yo. Seguimos con música urbana. Música urbana, chimbala. Chimbala. A mí es chimbala. Salsa. Salsa es el señor ese, el que yo sé que era gay, ¿cómo se llama? Asdruban. No. No, Asdruban es gay. No. Una señora. El mismo que este, el malo. Sí, exacto. Una señora. Es mío, mío. Mira, Asdruban. Allá, el otro señor. Alex Mato. Alex Mato. Salsa, Alex Mato. Aquí es la salsa. Pregunto otra vez, ¿salsa? Alex Mato. Ok. Y urbano. Él dijo chimbala. Ah, chimbala, perdón. Entonces, vámonos con balada. No, balada. Balada. Porque dijo ya Zacarías. Hay otro que no se aguas. Sí, sí. Sí, hay varios. ¿Quién? Hay varios. Sí. Ahí está Pavel Nuño. Pavel. Pavel. Ahí está Badín. Badín. Hay varios. Nada que ver. Ok. Mariachi, entonces se aplica ahora desde la industria, Mariachi. ¿Merengue es para ti? No, no, no. ¿Merengue en qué momento, qué etapa y cuándo? No, no, no. No, no. Pero a nosotros hicieron una sola pregunta y respondimos. Paso y explico. Paso y explico, Mariachi. La pregunta es la siguiente para que también los oyentes le sigan el juego que ya me están llamando. Sí, sí, sí. Si te dicen merengue hoy, tú tienes que mencionar un nombre. A todos. Todo el que tenga una tambora y una güira. No es merengue. No es merengue. Complicado. Ok. Merengue, todos. Todos. Yo soy el merengue. Soy la inspiración de mi país. No, no es merengue. No es merengue. Es un exponente. Corredores de Fórmula 1. No, lo que pasa es que es un tipo ecuánime que es un tipo que va con la pregunta que Robela a mí no me va a enredar. Está bien. Ustedes le preguntan y ustedes abren la boca. Como borrego. Como borrego. Espera que te enredas solo porque tú llegas enredado aquí. Mariachi. Merengue. Todos. Bachata. Todos. Diablo. Está complicado esto. Toma, esto no es fácil. Es que tú no me estás especificando en qué momento. Es un programa como este. Escucha. No, porque es que ustedes no le vengan a todo eso. Además, la opinión de él. Es mi opinión. Que te oye. Oye. Dale, dale. Óyeme. Es mi opinión. Ahora, tú me preguntas. En este momento, ¿quién tiene la bachata en su espalda? Sin momento. Sin momento. Cuando usted piensa en poner una bachata en su casa, usted pone fulano. Un merengue, usted pone fulano. Ok, me la voy a jugar. Dale de nuevo de arriba. Pero que la pregunta está simple. Dale de nuevo. Dale de nuevo. Olvíate de momentos. Olvíate de momentos. Dale de nuevo. En la oposición que le pagan. Porque, por ejemplo. Los Juan manda callato ahora. Chequea. Vámonos. Dale de nuevo. Merengue. Alex Bueno. Bachata. Alex Bueno. Salsa. Alex Bueno. Música urbana. Alex Bueno. Y... ¿Cuál es lo que me falta ahora? Porque me rompió. Mira, tú puedes salir de cabina. Balada. Ese señor le paga a la oposición. Balada. Alex Bueno. Ajá. Ya. A que ninguno de ellos saben por qué Alex Bueno. Sin embargo, en urbano, no sé por qué tú introduces a Alex. Porque tuvo un tema con urbano. Si ya hizo una fusión con urbano, es urbano. ¿Usted es el más completo? Alex Bueno. Alex Bueno representa todos los géneros. Todos los géneros. Ok. Porque esa es la opinión de ellos. La competencia que le paga el género. Paso y me explico a explicar por qué. Tiene un sentido. Ellos entienden lo que tú sabes. Sal. Yo tomo un poquito. Tomo un poquito. Ok. Vamos. Salsa. Alex Bueno. Urbana. Alex Bueno. Balada. Alex Bueno. Merengue. Alex Bueno. Pachata. Ale Bueno. Cojón. Ay, 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 mariachi desde la industria. Aplícala. Te voy a explicar por qué. Pa' que aprendan los borregos. El cantautor más completo que tiene República Dominicana en todos los ritmos. ¿Cantautor? Sí. Se llama Alex Bueno. Te pegó un CD completo en bachata. Te lo pegó en salsa. Te lo pegó en balada. Te lo ha pegado en todos lados. El que sabe de música, sabe lo que yo estoy diciendo. Ahora, lo que pasa... Yo creo que él entra como intérprete. Sí, no. Cantautor, no. Porque no... Ha hecho cierta composición. Ah, bueno. Aunque tú haya uno. Por ejemplo, ganador de grandes, hay que meterme, hay que tenga un solo. Sí, ¿verdad? Ay, pero nada más tiene un solo, no, pero hay que meterme ahí. Sí, pero tiene que en las diferentes áreas. Tú hablaste Urbano, ¿con quién fue la colaboración? El otro día me corrigieron eso. El cantautor de salsa de este tiempo. Yo dije, Gillo. Me dijeron, no. Gillo, no, porque él fusila mucho. Sí, pero Gillo tiene el tema inédito que son de él. Eso lo hace cantautor. Porque él canta sus propias canciones. Correcto. Porque tengo una sola, es verdad. Aunque tenga un pedacito de cantautor. Y arreglista. Y arreglista. Hasta que de Gillo y de Alex, yo conozco canciones que son de otra gente. La mente lenta está diciendo en Radio Nacional que el mejor del Demboéal es bueno. Pero tú eres peor que se lo acepta. No, no, no. Tú eres peor que se lo acepta. Lo que pasa... La competencia le está pagando a ese señor. Es que esa es su opinión, tú sabes. Además de una explicación técnica. El que sabe de música. En este país. Yo me convenció ya. Sabe lo que yo acabo de decir. Que Alebuena es el mejor del Demboú. Eso fue lo que tú dices. Ok, entonces, antes de escuchar al público, yo coloco en bachata a Anthony Santos, coloco en música urbana a la alfa, coloco en salsa a Gillo Sarante, en balada coloco a Wasson, ya lo dije. Sí. Y en merengue coloco a los hermanos Rosario. Ah, sí. Institución. Merengue, los Rosario. Sí. Merengue. Sí. Entonces suena el nichito. Sí. Que es posible que no sea la alfa el que más me guste. No todo es. Porque, ojo, la pregunta no fue exactamente cuál es el que más te gusta a ti. Es que cuando tú piensas en salsa dominicana, tú digas tal fulano. Exacto. Y tú sabes algo curioso, que a pesar de que aquí hay un grupo diverso, mujeres, gays y otros sexuales. Hemos coincidido. Nadie habló de las féminas. Porque, por ejemplo, en merengue están Miriam y Millie, básicamente ellas dos, pero que la supremacía de los hombres ahí es una cosa que... Urbana, tenemos la insuperable, tenemos... Porque, por ejemplo, mira, si aquí alguien hubiese mencionado a Fernando Villalona, es indiscutible. Claro. Johnny Ventura. Johnny, por ejemplo, como no está ya en presencia física y eso, porque sería como un artista que tú digas, los vamos a contratar. Exacto. Ya Johnny está ahí. Tú sabes. Oh, está arreglando la pregunta ahora. Yo pregunté en qué tiempo y ustedes dijeron... Pero, mi hijo, en ningún tiempo, Ale es bueno, es el mejor urbano de este país, en ningún tiempo. Es que cuando se plantean los temas, tú estás hablando con estos muchachos. Por eso es que te pasan las cosas. ¿Qué es el win es el que los usan? Yo pregunté, luego que estaba atendiendo allá, pregunté, ¿en qué tiempo? Es que sin tiempo. Y dijeron todos ustedes... Mi amor, es que sin tiempo. Pues, madre, explíquela. Entonces, Johnny Ventura entra. Pero, perdón. Si tienes dos dedos de frente, vas a entender que es como para contratar. Don Johnny Ventura, Gloria, donde Dios mejor le convenga, está. No piense en él, porque ya se quedó su trayectoria musical y legado está ahí. Pero estamos hablando ahora palpable, de que usted no puede bailar, ir a una fiesta que lo vas a contratar. Entonces, hay un tiempo. Sin tiempo. Y el tiempo... ¿Cómo que no hay un tiempo? Perdón, perdón, perdón. Te estoy diciendo. Perdón, tenemos opiniones de este... Escucha la lista mía, Robert. Merengue de orquesta. Hermano Rosario. Merengue típico. Banda real. Salsa. Gillo. Pachata. Lamentablemente, Anthony Santos. Duélale a quien le duela. Balada, Brasson, es el único que está. De los dembow, vámonos con el alfa. Si hay rap, le metemos al lápiz consciente. ¿Quién más? ¿Qué me falta? Mira, él y yo coincidimos ahí. Muy mal formulada tu pregunta. Y usted está de acuerdo con lo que acaba de decir Mariachi, que Alebuena es el género. Muy mal formulada. ¿Y por qué ellos respondieron todo? Porque ellos al final... Y no saben de la industria. No saben de esto. Déjale a ellos, creo que una melopea. Una melopea. O una mero que se tira peor. Opinión, nene. Buenas tardes, Robert. Buenas tardes para toda Lengua de Sin Filito Radio Show. El número uno del país y del mundo. Señores, para mí, en merengue, Sergio Vargas. Bachata, John Casarant. Balada, Brazo. Dembow. Roche RD. Salsa. Gillo Sarante. Ya lo dije todo, señores. Y la más bella, Amelia Alcántara. Why me man? Why me man? Why? Muy mal formulada la pregunta. Ay, mi man. No, muchacho. Ahora, voy a hacer yo la pregunta y usted me la va a contestar. Por favor. En este momento, la bandera de la salsa, del merengue, de la bachata y el dembow, ¿quién la tiene en su mano? Es ahora. Ahora mismo, ahora. Que los canadienses le dan y dice, esa es la salsa dominicana. ¿Qué diferencia tiene esa pregunta, Tommy, de la que yo hice? Ninguna. Ninguna. No, en serio. La bandera. Ninguna. La bandera que le mencionó. No, en serio. La bandera que le mencionó. La diferencia que tiene es que él tomó tu pregunta y le agregó bandera. Mira, a nosotros tienen que subirnos el sueldo para aguantarse, señor. Porque no podemos tener esto. Lo de Ale, bueno, a nivel del número en grabación es indiscutible. Pero el músico urbano no debiste incluirlo. Dime una salsa, ¿verdad? Ay, qué bien, ¿eh? Estamos cayendo ahí. Ríete, ríete. No debiste incluirle bueno. Ajá, ajá, ajá. Mira a los músicos que tú tienes de frente. ¡Opi! Para mí en merengue, Johnny Ventura, bachata Romeo, de músico Luana Rochi, de salsa Giyu Salante y de balada Wazom. Bueno, hasta ahora hay dos artistas que están coincidiendo con nosotros y con los oyentes y son Wazom y Giyu. Buenas tardes, buenas tardes, bendiciones. Para mí, cuando se habla de merengue, en mi mente me llega Rubí Pérez. Cuando se habla de bachata, me pasa Anthony Santa. Cuando se habla de balada, este carajito que comenzó ahora, o sea, este niño que comenzó ahora, que es muy bueno, Chris Lebron. Y cuando se habla de Celsen, obviamente que es Giyu Salante. Mira, una prima de Amelia la ayudó con Rubí. Pero Lebron es urbano, ¿eh? Cris, mi amor, bueno, Rubí es muy bueno. Bueno, para mí, lo que pasa es que estamos hablando de una época ya pasada, que ahora, claro, el público de ahora quizá no consume ese tipo de merengue, pero... Es un privilegio ese tema mental. Chach, yo puedo, hay que joderse ahí en las letras, en todo. ¿Tú estás loco? Mariachi, bachata. Y la mente de... Murió la batería. Espera, no te acabara la pregunta. Mariachi, en bachata, repíteme los nombres. ¿Quién es el intérprete de bachata del país? Ahora que nos representen en este principio, un momento. Romeo Santos. Merengue. Merengue, 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 actualmente. Ninguno, ninguno, ninguno. Porque ninguno está en su momento. Toño Rosario es el merengue más internacional de República Dominicana. Los peruanos conocen a Toño Rosario. Los nicaragüenses, estamos hablando de... De número... ¿Qué tal eres? Es un teletubi. Un teletubi. Mira los pies de la cabeza. Una muchacha que te pidió fuerza. Salsa. Te parece un teletubi. Salsa. Gillo Saranto. Bachata. Ya lo digo. Dijiste Romeo. Romeo. Música urbana. El alfa. Y balada. Guaso Brasol. Ah, mira. Pero esto tiene un porqué. Ale, bueno, ahora no cabe ninguno. Mariachi, desde la industria. Diablo, diablo, diablo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!